En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen, de color prieto el borrego, también el dorlan señores, con ello observando cano, juega contra los mejores. ¡Aranco! Julio Marcos. Música 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 Se mataba perdiendo, se recuperó sorteada, el primer hit prendió el cerro, el segundo le atrizaba, en la final del abierto, entre los leones le echaba. Música Música Lo del payaso el billete, pues tan blanco a los cinco, el porastero el arete, el arcángel morralito, la emperatriz medio cheque, le tumbó al campeón con cinchón. Música 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 Gracias.